Cuando mencionamos la NASA, nos referimos a la autoridad en tecnología espacial. También sabemos que un buen grupo de talentosos puertorriqueños trabajan allá. Pero lo que tal vez no sabías es que estudiantes puertorriqueños fueron a Alabama y ganaron el NASA Exploration Robber Challenge. Nuestro cantautor José Jorge le canta este triunfo. ¿Qué fue lo que les dio el edge a ustedes? Mucha comunicación entre él y yo, la confianza entre uno y el otro. Ellos aprendieron a trabajar con mi equipo, ver sus debilidades y su fortaleza, en lo cual lo pusieron a favor de todos ellos. El vehículo que nos lleva al más allá. Obricuas en la luna pedaleando a cuatro piernas y sobre cuatro ruedas cruzamos la última frontera para explorar el más allá. He visto en la gravedad, no me confina la tierra. Me aguanto solo pa' crejar el carro que nos va a pasear por un satélite o planeta. He visto en la gravedad y así le decimos al mundo que no hay tamaño pa' soñar. Cuando el sueño es fecundo. Grande es la aventura desde cualquier perspectiva. Lleno el espacio vacío con experiencia de vida y conquistamos el más allá. He visto en la gravedad, no me confina la tierra. Me aguanto solo pa' crejar el carro que nos va a pasear por un satélite o planeta. Me aguanto solo pa' crejar el carro que nos va a pasear por un satélite o planeta. Conmigo el profesor Marcel Ruiz, junto a Gina Dávila y Rolando Fernández, del equipo ganador de la Escuela Especializada de University Gardens. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos de la competencia. La competencia consiste en diseñar, construir y competir un vehículo de exploración espacial, un modelo como lo que fue el Moon Boogie que viajó a la luna en la década de los 60 y 70. La competencia se lleva a cabo en el Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama, todas las primaveras. La pista en la cual cada equipo da su mejor desempeño consiste de 900 metros con 18 obstáculos. Este año el enfoque era Marte, así que tuvimos la oportunidad de participar en un terreno similar a lo que sería la superficie marciana. Se compite a nivel internacional equipos como Rusia, Alemania, India, México, distintos estados de Estados Unidos y Puerto Rico, que por cierto lleva una gran representación. ¿Vuelven el año próximo o tienen algún plan, alguna otra competencia? Pues sí, ahora mismo me quedo yo sola en la escuela con el carrito y estoy ahora en la búsqueda de nuevas personas para formar el equipo y pues todo se espera que también vayamos de nuevo este próximo año a representar. Pero tú te vas rolando entonces. Yo me acabo de graduar, ahora mismo curso el bachillerato en piloto profesional en la Universidad Interamericana. Profesor, cuéntanos un poco también del programa para los jóvenes. En términos de la escuela, pues la escuela auspicia todo este evento, verdad, la escuela pública auspicia todo evento que sea para el desarrollo de nuestro futuro. Pues en el caso del Rover Challenge, pues tenemos a Gina que ya tiene la experiencia, tuvimos el año pasado también la participación de la familia, el padre Rolando nos ayudó, los padres de Gina siempre están apoyando, o sea, es una unión entre la escuela, la familia, y el estudiante. Y eso es lo que queremos pues llevar y promover todo el tiempo en nuestra escuela y esperamos que este año lo repitamos. Los felicito por haber puesto el nombre de Puerto Rico en alto y también a los estudiantes de la Rafaelina Lebrón Flores, de Patillas, que como si fuera poco, también se llevaron el segundo lugar. El talento de los puertorriqueños es sobresaliente en muchas de las disciplinas del mundo. Nunca dudemos de nuestra capacidad y mucho menos de nuestro futuro.